¡Suscríbete al canal! Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo me he sentido más pidiendo más Estoy siendo malo sin ningún apuro Despacito 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 Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Señales a mi boca, lugares favoritos Favoritos a pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Hasta con carcos gritos Y te olvides tu pedido Yeah, but Pasito, 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 pasito Pasito, 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 pasito Pasito, 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 pasito Just, 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 just Just, 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 just